Bienvenido a una lección sobre trastornos. Un desorden de n elementos es una permutación en la que ningún elemento es fijo. Por ejemplo, hay seis permutaciones de los tres elementos 1, 2 y 3 que se muestra aquí. Pero la mayoría de estos tienen uno o más elementos fijos. Por ejemplo, 1-2-3 tiene los tres elementos fijos. Dado que los tres los elementos están en sus posiciones originales. 1-3-2 tiene el primer elemento fijo. Uno es en su posición original o primera. Y así sucesivamente. De hecho, los únicos trastornos de los tres elementos son 2-3-1 y 3-1-2. Si subimos a cuatro elementos, hay 24 permutaciones porque tenemos cuatro opciones para el primer elemento, tres opciones para el segundo, dos opciones para el tercero, y sólo una opción para el último. ¿Cuántos de estos son trastornos? Si enumeramos eliminar las 24 permutaciones y eliminar las que no son desórdenes, nos quedan sólo nueve desórdenes. Pero veamos cómo podemos conseguirlo. Número 9 Utilizando el principio de inclusión-exclusión. Así que, de nuevo, la pregunta es, ¿cuántos trastornos hay de cuatro elementos distintos? Contamos todas las permutaciones y las restamos. Que no son desórdenes. Hay cuatro factorial o 24 permutaciones de cuatro elementos. Ahora, para que una permutación no sea una locura, se debe fijar al menos uno de los cuatro elementos. Hay cuatro opciones para elegir uno para cada elemento que arreglamos. Una vez arreglado, necesitamos encontrar una permutación de los otros tres elementos. Hay tres permutaciones factoriales de tres elementos. Así que mirando el trabajo a continuación, hasta ahora tenemos cuatro factoriales menos cuatro eligen uno por tres factorial. Pero ahora, también hemos contado muchos no desórdenes. Ahora debemos añadir esos permutaciones que fijan dos elementos. Bueno, ahí son cuatro, elige dos opciones para las que arreglamos dos elementos. Y luego, para cada par, tenemos dos permutaciones factoriales de los elementos restantes. Así que eso nos da más cuatro elegir dos veces dos factoriales. Pero esto añade demasiadas, así que ahora tenemos que restar las permutaciones que arregla tres elementos. Y hay cuatro, elige tres veces uno factorial de aquellos, y por lo tanto restamos cuatro elige tres veces un factorial. Pero ahora, de nuevo, hemos restado demasiado, así que ahora tenemos que sumar cuatro elegir cuatro veces cero permutaciones factoriales. Que arregla los cuatro elementos. En conjunto nosotros obtener el número de trastornos de cuatro elementos, como se muestra a continuación. Tenemos cuatro factoriales menos el producto de cuatro elige uno por tres factorial. Más el producto de cuatro elige dos veces dos factoriales. Menos el producto de cuatro, elige tres veces un factorial, más el producto de cuatro elige cuatro y cero factorial, que es igual a nueve. Así que ahora, sabemos cómo encontrar el número de desórdenes. Utilizando el principio de inclusión-exclusión. Espero que esto te haya resultado útil. Tú.